Música Alcanderline199520 Kierke Bebasawa Música 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 Ahora si hijos de la grandicia Música 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 Buenas, ¿cómo están? Yo la verdad estoy más que excelente Volví gente, después de tres meses Después de tres meses de desaparecida Me digno subir video Searo, en mayo dijiste que no ibas a tardar Otros dos meses en subir video Y mírate, estamos en agosto Agosto, imposible Yo que recuerdo, aún estamos en junio Hasta la madre, Searo, no has subido video El canal secundario lo tienes más que muerto ¿Y dónde está la parodia musical? Suscriptor, yo lo siento Por no subir video Ok, ok, solo cállate Y danos el video que tanto estuvimos esperando Sin rodeos Adiós Se libre, Penélope ¿Soy libre? ¿Entonces ya puedo decir que soy una furra libremente Sin consecuencias ni discriminación? Lo de las consecuencias se puede debatir Los furros Son gente con gustos por los animales antropomórficos Los furros Cosas que hacemos los humanos Esto de los furros no es nada nuevo O sea, los egipcios con los pulmones llenos de arena Se pensaban que sus dioses eran estos animales mamados Bro, bro ¿Y si para meter a las chicas rebeldes en la religión Hacemos que le recen a estas estatuas? ¿Qué hablas fumado? Esto no va a funcionar Bro, confía en mí ¡Ey, chica! Bro, esta no es egipcia Esa frica Espera, ¿cómo terminó esa chica aquí? ¿Y desde cuándo se puede plantar algodón en la arena? No te cuestiones, bro Estamos en un video de Seattle ¡Ey, chica! Ven aquí ¿Te gustaría rezarle a esta estatua de aquí? De acuerdo, de acuerdo ¿Y qué te parece esta? Preciosa, no puedes tener uno de estos No existen Pero podemos hacer que existan Tenemos las Fursuits Son trajes especiales hechos de piel sintética, fieltro Y demás cosas que simulan animales antropomórficos Con esto puedes hacer todas tus fantasías realidad El furry que quieras puede ser real Y solo por hoy te dejaré un gustito ¿Quieres ver a un dios griego? ¡Ajá, ajá! ¡No se diga más! ¡Que se aparezcan los dioses griegos! ¿Y este ne- ¿Qué? No, en serio Yo quería una musculosa, poderosa y atletiva De edad de dos metros ¡Y me dan un peluche gigante! Qué exigente, ¿no? ¿De qué dijiste que estaban hechas las Fursuits? Piel sintética, fieltro, plástico ¡Perfecto! Todos materiales inflamables Las Fursuits no nacieron al mismo tiempo que los furros Pero sí son algo viejos No sabría decirles el año exacto Pero se crearon antes de los 2000 Ahora bien, ¿por qué los furros usan Fursuits? Me he estado planteando por mucho tiempo esta pregunta Y lo he estado pensando desde mi perspectiva Diciéndome a mí misma Vale, si yo fuera un furro Yo usaría el Fursuits por moda Porque se ven geniales Y debe de ser como tener un cosplay encima Mal, muy equivocada Porque le fui a preguntar a algunos furros El por qué usaban el traje Y obtuve las respuestas más XD del mundo Buenas, ¿cómo estamos? Hola Hola, ¿se me escucha? Sí, se te escucha ¡Es el ne- Ok, respeta, Sierra Bueno, me gustaría preguntarte ¿Por qué usas la Fursuit? ¿Es acaso por trabajo? ¿Por moda? ¿Así como un cosplay? Eh, no, no es por eso Es que ya lo uso para conectar con mi animal interior Dios, ¿por qué me pones a prueba? Ok, ya, suficiente ¿Ahora existen los transespecie? Explícame, ¿qué más haces para conectar con tu chi silvestre? ¿Caminar en cuatro patas? ¿Comer comida para perros? No mami Ah, sí, esa es otra Usan la Fursuit para prácticas sexuales Los temas sexuales están muy presentes en la comunidad furry Y no me refiero necesariamente a la atracción sexual que sientan IRL Aunque eso es todo un tema por aparte De hecho, la revista académica Archives of Sexual Behavior Habla... Archives of... Dios mío, dije eso como tremenda gringa Aunque en realidad esto con acento gringo sonaría más como... Brrrrrratatatatatata Bueno, como iba diciendo La revista académica Archives of Sexual Behavior O en español Archivos de Comportamientos Sexuales Investigó sobre el tema de los furros y a qué se sienten atraídos Básicamente, y para no hacerla tan larga Les gustan otros furros O peluches Cosas así, ¿saben? Sé que suena raro, gente Pero el mismo artículo dice Estos inusuales intereses sexuales no deben justificar la discriminación o estigmatización Aunque los furros los discriminan de todas las maneras posibles No solo por sus gustos sexuales Los furros no son precisamente la comunidad más amada o respetada Y esto tiene todo un lore detrás Habían convenciones furri Que es... Madre mía, este aro Dilo bien Que esto es un canal en español Furri 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 Ah, ¿te crees muy gringa y animal? Aaron, listen, punchy Shut the fuck up Como decía Habían convenciones furri Que se hacían en los años 90 en un hotel enorme ¿Qué pasa? Que en esas convenciones venía gente que no era furra Y que solo iba por la fiesta, alcohol, sexo, locura Cuando ese no era el objetivo principal Y muchas personas de afuera empezaron a sospechar Que las convenciones eran solo una máscara Para ocultar que ahí compartían contenido ilegal de ya saben qué Hoy en día ya se limpió un poquito la imagen de los furros Pero aún así siguen en el suelo por el desprecio que mucha gente le tiene Tanto es el trauma que no importa Y por razones obvias, cabrón Si solo te gusta una cosa que incluyan furros Automáticamente te catalogan como uno de mala manera Y no me malentiendan Me gustan muchas cosas que incluyen furros Sobre todo películas animadas Y te lo puedo decir como alguien que no es furra Amigo mío, si no te gustan los furros Yo te recomiendo directamente No sé, conquistar a un alien para irte a la verga de este sistema solar Porque créeme No puedes escapar de los furros Están en todos lados Al estar en todos lados Es un fenómeno de internet que no se puede ignorar ¿Y saben qué le ha sacado más provecho a los furros? Les doy tres segundos para pensar Los artistas Adivinaron los campos de cons... Los artistas No saben la cantidad de dinero que ganan estos hijos de la gran puta Pero principalmente artistas NSFW Y te preguntarás ¿Qué hacen los artistas Furry NSFW? ¡Porno! ¡Mucho porno! Y créanme que los furros están dispuestos a pagar cientos o miles de dólares Por ver a su ose furro follar con algún otro furro popular Lo siento mucho, YouTube Creo que mi destino está en otro lado De hecho, si buscamos ahorita mismo en la página de la Rule 34 Podremos ver que el tag de Furry tiene... ¿Más de 680.000 dibujos? ¡Hostia! ¡Ya! ¡Shadow! ¿Qué estás haciendo? ¡Nada! ¿Cómo que nada? Déjame ver ¡No! ¡Aléjate de mí! ¡No, güey! ¿Y esta maravilla? Me lo voy a llevar ¿Cuál es mi conclusión de los furros? Bueno, conozco a muchos furros y semifurros Y la mayoría caen muy bien ¿Son cachondos como mucha gente lo pinta? En mi experiencia personal Sí he conocido a muchos furros cachondos Pero eso ya dependerá de la experiencia de cada quien De nuevo, mil disculpas por tardar en subir video Ya no tengo excusa La procrastinación me consume Pero si están hasta la verga de que casi no tengan contenido mío ¡No pasa nada! Reviviré el canal principal El canal secundario Y el canal de Twitch De hecho, en este preciso momento Estoy en directo en Twitch Junto a Jaro Jugando a los Backrooms Y si no... ¡Aww!